Este jueves 27 de enero te invitamos a que participes en la gran brigada de salud aquí en la vereda El Socorro. Estaremos brindando los servicios de vacunación regular, vacunación COVID-19, atención en higiene oral, controles de crecimiento y desarrollo, atención integral al joven, atención integral al adulto, atención a pacientes con enfermedades crónicas, toma de citología cervicouterina, atención en fisioterapia, planificación familiar, toma de laboratorio clínico y pruebas de embarazo. Recuerda que para asistir debes de agendar previamente tu cita al 321-221-1996, 310-626-7359, 313-478-4849, 318-880-9167, 313-8341-156, goza de un buen estado de salud, en la S Centro de Salud San Juan de Dios, nuestro compromiso es contigo.